Y pues Dani nos va a llevar a puntos donde dice que se asustan, donde se han visto apariciones, la verdad, no lo sé cómo nos va a ir. Vaya bichos, ahorita estamos llegando, bueno vamos pasando por la parte detrás del cementerio. Justamente ahí de este lado, un montón de gente se ha pegado. Esto no es una barbaridad, si es una barbaridad. Cuidado, amigos. Somos amigos, no nos pagan hacer nada. Hola familia, sean bienvenidos a un nuevo video y a una aventura más. Y ahora es una aventura tenebrosa. Pero antes de continuar con el video, por favor. Señor Dani, enséñenme ahí la hora. ¿Qué hora tenemos ahorita aquí en el coche? Enséñenme. 12.48 am, señores. 12.48 am. Y si ustedes no me creen, pues aquí tenemos el teléfono del buen Dani por aquí. Ajá, porque está adelantado este vez en 7 minutos. Pero bueno, 12.41, 12.48 am. Bye. Ustedes se preguntarán, ¿qué andan haciendo de noche? Pues, créanme que yo también me hago esa pregunta. ¿Qué andan haciendo de noche? Ahora vamos a ir a buscar y vamos a ir a vivir y a sentir cómo es andar a las 12 de la noche en las calles. ¿Qué es lo que se puede ver? No sé qué es lo que vamos a encontrar, pero nos vamos a mover. Vamos a ir lejos y nos vamos a estar moviendo por las calles. Ya que ahora llevo a un guía, que es Daniel Guía. Él me dijo, yo conozco los puntos donde asustanme. Estuve de verdad. Y me dijo, vamos echarnos ese video. Y yo, vamos. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ahora el video de ahora es, ¿qué pasa a las 12 de la noche en España en El Salvador? Vamos a movernos en diferentes sectores. Ya me dio miedo. No, o sea, estos no van ustedes en casa. Nosotros porque estamos locos. Pero quiero darte las gracias. Este vato me acompaña en muchas locuras. Y la verdad, gracias por siempre. Hacer el tiempo y romperte el pecho junto conmigo. Y ahora. Vamos a romper el pecho. Anteriormente habíamos hecho un video que nos quedamos a dormir. ¿Te acuerdas? En el mercado del pueblo. Estuvo un buen video. Ven a verlo. No, pero gracias. Este vato es alguien que no se raja y que sí vale la pena. Hermano, gracias. No, entonces el buen Daniel aquí nos va a llevar como guía en esta aventura. Espero de que nos vaya bien. Lo que podemos ver sí va a ser seguridad. Porque hay muchos policías o estaban en la calle. A ver si nos pagan y nos van a decir. Que no pasen aquí un problema. Y nosotros vamos a decir pues. Arrante dicho. Trabajando. Sí, trabajando. Entonces no sé cómo nos va a ir. Pero que nos vaya bonito y nos vaya bien. No hagan esto en casa. No lo hacemos porque estamos locos. Y pues. Dani nos va a llevar a puntos donde dice que se asustan. Donde se han visto apariciones. La verdad. No lo sé cómo nos va a ir. Después voy a dejar clic a eso. Porque la verdad estoy algo ansioso. Nervioso. Pero ya. Démoslo. Y ahora sí. Iniciamos con este video. Blah. Tú. Y ahora sí. Que accounts. Trabajando. Y ahora. Rubén es personal. Ya. Ya. V Лю. Mirante. ernosarte. VOZO. Mamá. Aquí ya estamos oscuros, dicen, hay muchas leyendas que en la calle se aparece de todo, a cierta hora de la noche vamos a ver si es cierto, a ver si es verdad, a ver si podemos ir viendo algo, nos vamos a bajar incluso y vamos a ir a lugares, a ver que encontramos, o sea, lo que andamos haciendo es que andamos buscando que nos asusten. Que nos asusten que varias personas nos relatan que ya nos han asustado en diversos puntos, entonces nosotros queremos ver si es cierto eso. No, o sea, son unas tiendas de gallinas, ya hemos llegado al Cerro Partido, que es donde participaste muchas leyendas. Bueno, ahorita vamos llegando al Cerro Partido. No, yo no. Yo no. No, 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 solo un trailer. Solo un trailer. Vaya, aquí estamos ya entrando al Cerro Partido. Bueno, y desde aquí se cuentan muchas leyendas, ¿verdad? No se ve, no se ve en la cámara. Bien se ve. Sí. Bueno, eso se ve en la calle. No, en la calle. Ajá, aquí vienen tirando muchas cosas. Pasura, más cosas. Pero una de las famosas que cuentan las personas, igual incluso me contó un amigo, de que dice que en esta parte a ellos los asustaron cuando venían en el carro de una fiesta, de un cumpleaños. Y se les apareció una cadena desde grande y al final llegaron a la parte de Cabal del Cerro y ya no había nada. Uy, ya. Ya pasamos ahí, no me gustaba. Todavía no me gustaba. La noche es larga, así que vamos a seguir viajando. La noche es larga, así que vamos a seguir viajando. La noche es larga, así que vamos a seguir viajando. La noche es larga, así que vamos a seguir viajando. Mira, no pasa. No pasa. Bien, ya está pasando. Bien, bien, despacito. Bueno, miren, hay una gran trabazón de furbonas aquí. Lo están esperando. ¿No se puede atingarla? No, no se puede atingarla. Mira cómo está aquí en bostito. Estos han dejado cabezas de un lado y cabezas de otro. La calle está estrechita, así que podamos pasar. Sí, mira. Mira, ahí está la red. Ya había ni un cabello. ¿Ya había ni uno? Sí. Esto es algo de lo que se encuentra en la noche, a estos lados, montones de furgones apilados esperando a pasar. Yo creo que no vamos a poder pasar hasta ahora. ¡Qué mirada de qué cola hay! ¡Qué mirada de qué cola hay! ¡Guay! Ya vamos de regreso. Así soy yo. Llegamos de regreso no pudimos pasar. Está pero tromado de cabezales. Nada no me puede pasar ahí. Ahorita estamos llegando a un punto, bichos, de que les quiero contar algo que yo vi en este lugar. Aquí, justamente en este lado. ¿Qué? ¡Ay! Aquí. Que venía una vez, vamos, de un vaso de agua, yo. O sea, estaba lloviendo súper fuerte. Una gran tormenta. Y en la moto, yo venía en la moto, o sea, me venía mojando, que el salgüego me servía de canal. Entonces allí, a esa orilla, encontré una, vi una viejita, una abuelita tirada en la calle bajo la lluvia, vestida de blanco, y luego se me chinó la piel donde la viva. Pero yo dije, regreso, no regreso, y si no es, y si es, o si no es. Pero entonces yo dije, no, no voy a regresar, va, yo me quedé con aquel pesar, va, no regresar. Pero, eh, tenía miedo, o sea, ya saben, y no regresé, y el siguiente día estuve buscando noticias, y les mostré unos cheros de aquí. Después de ese lugar, si habían visto algo, una señora había perdido, se había quedado ahí, pues habían perdido su vida. Y me dijeron que no, que la noticia no salió nada, entonces yo dije, chis, entonces qué fue, con espanto quizás. Pero vieran, o sea, qué feo, y la sensación que yo tuve fue bien fea, una sensación de miedo. Vaya bichos, ahorita estamos llegando, bueno, vamos pasando por la parte de atrás del cementerio. Ah, les estoy iluminando para que puedan verlo bien. Este de ahí, este de ahí, estamos pasando por aquí. Sí, está más de este lado, mira, se han limpiado el cementerio. Aquí pueden ver todo. Guau. No, no, no miramos nada, miramos absolutamente nada. Sí, mira, hay perro. Mira esa gran carcava, miren allí, es una gran carcava, es un charco, que pasa justo a la parte de las tumbas, ve, y esas tumbas ya están que se van a caer por acá. Guau. Bueno, entonces, sigamos, vamos con la parte de atrás, vamos a ver qué nos encontramos. Por un momento. Hey, mira, loco, mira eso que están haciendo, ay, ve, hey, esa es una casa la que están haciendo, tiene el cementerio, ve. Casa de. Casa de. Caja, pues sí, casa para difuntos, pero, pero mira, ay, no había visto eso. Una casa para difuntos, ve. Guau, no había visto eso. Y ya llegamos al pueblo y no hemos visto nada. No hemos visto absolutamente nada. Vamos a grabar aquí. Y ya ha crecido el río, mira. Ha crecido. Va, en este puente, justamente ahí de este lado, un montón de gente se ha tirado para allá. Yo no la sabía, para mí. Bueno, justamente acá, era el punto donde antes los bolos les gustaba pelear aquí, pero aquí se daban duro. Y cuando se llegaban a odiar tanto, lo que hacían era que se reempujaban. O sea, muchos bolos terminaron allá, ve. Justamente ahí. Y aquí, en este río, aquí. Vamos a ver uno de los puntos que vos dijiste. Vamos a ver. ¿Y allá qué onda? Vamos a ver quién sale. ¿Sale? Está algo retirado. Está bien firme. Vamos a ver si encontramos ahí. ¿Qué es lo que puede hacer o encontrar a media noche? Muy bien. Ya es la una de la mañana con 20 minutos. Cuidado. Menos siete minutos. Menos siete minutos. No hemos visto absolutamente nada. Pero ahorita nos queremos ir a exponer más. Vamos a ir a lugares donde sí, de verdad, creo que asustan. Creo. No sé. Vamos a ir a ver qué llamamos. Bueno, Dani dice. Dani dice. Ahí está una señora. Qué raro. Una señora. Con un montón de bolsas ahí. Pichos. Nos hemos parado aquí ahorita porque le escuchamos un ruido al carro. Ahorita vamos a ir a ver qué es. Sí. Se vinieron escuchando, va. Sí. Sí. Sí, doctor. Aguarramos. Vamos a aplacarlo. Está pesca acá. Vamos, miren. Salve de aquí. , Sí. Sí, ma, ya está aquí. Palla bichos. Ahorita les voy a enseñar lo que venía haciendo bulla. ahí está mire se metió no está no la metieron ahí está ya la que esta volada nos la metieron vamos a venir haciendo bulla pero ya esta no la metieron quizás un niño o algo pícaro bueno así que ya Jatillo el mecánico ya estuvo vamos a seguir vaya hoy sí estamos aquí en un punto de la carretera aquí es donde asustan enfrente de esta cercarilla y parte estamos buscando puntos donde asustan quizás la ferretería en el sur casi no se ve bien pero ahí está la ferretería y aquí aquí sí dicen que asustan no sé la verdad pero esto sí se ve tétrico ya estoy para abajo sí hay para abajo el barranco pero si se ve solo aquí sí aquí sí ya se siente que sí da miedo estamos a lo de la carretera mira cuántos y somos amigos no no nos van a hacer nada mira ahí hay algo ahí hay algo no cuidado con esos perros ahí ¿de dónde salieron el chucho? ¿dónde salieron? ¿cuántos son? tres bravos están Dani Dani ahí hay algo Dani ahí hay algo ahí hay algo ay 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 quiero ir allá abajo está bromeando está bromeando bueno aquí es el punto donde les habíamos dicho pero está la carretera pero igual no hemos visto nada bueno así que seguimos hoy vamos para el cañal ¡puya! no hay cañal más adelante démoslo entonces y esto tiene que salir algo mira qué bravo mira qué bravo ahí mira qué bravo tranquilo somos amigos tranquilo 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 somos amigos no me voy a dejar morder tranquilo no me voy a dejar morder somos amigos tranquilo tranquilo miren aquí ya lo haría la calle acabamos de encontrar esa champa al parecer vive alguien ahí o está sola la verdad no sé es una champita no sé si la pueden ver bien ve esta es la casita el señor ve si es un señor yo creo que a mi prima Jenny vino y vino y vino a hacer una champita aquí creo que es una champita la misma señora que viene o sea ve estamos en medio estos cañales ya te veo y ay disculpa que lo ilumino no hemos encontrado nada y qué pasó ahí con el guía el guía nos aseguró nos aseguró que íbamos a ver algo pero no hay nada no quieren salir ahora no quieren salir ahora vamos a seguir viendo eso ahorita vamos a seguir más hacia adelante vamos a darle bueno en nuestro camino hemos encontrado hoy sí aquí ya todo esto aquí son cañales y para allá hemos encontrado una hacienda abandonada la luna ya se volvió sí miren aquí salve la carretera como les estaba diciendo todo esto y para allá son cañales y esta es una hacienda abandonada mira esta es la casita de la hacienda y por allá está un perrito que nos está latiendo como les vuelvo a decir no hagan esto ustedes en casa ni nosotros tendríamos que estar haciendo esto pero con el Dani nos hemos dado la misión de andar queriendo hacer videos paranormales ay Dios mío ay yo estoy pensando qué poca es eso qué diablo es eso bueno hemos querido andar haciendo videos paranormales que creo que no nos van a salir somos un fraude un fraude completamente un fraude bichos miren que ¿qué hay aquí? ¿qué es eso? bueno vienen a aventarle todo aquí la verdad es un tiradero allá está el coche miren bueno como les venía diciendo estamos intentando con Dani de ese día de querer hacer como una serie de videos o tener una serie en ey no apague no apague la luz me dio miedo no me voy a apurar pues sí les estaba contando que queremos hacer como unos videos paranormales que vamos a apagar la luz no apagamos nada les estaba contando yo a la gente que queremos hacer una serie de videos como paranormales pero creo que no nos va a salir no hay nada no hay nada estamos viniendo todos los puntos donde nos han dicho de que sí nos aseguran de que se ven cosas aquí extrañas en la noche y no hemos visto nada no hemos visto nada 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 bueno vamos a seguir ya casi van a ser las 2 de la mañana y ya me siento sueño me siento bien cansado no hemos visto nada cansado con sueño no hay nada con ganas de verdad como venís diciendo que va a ser una para casa una serie de cosas pero normales pero está chido ahorita estamos más lejos todavía y sepan donde estamos 1.49 pero bien yo sueño ¿por qué? rápido yo sueño ay pero bueno vamos a seguir vamos a seguir buscando vamos a otro no es más aquí en la carretera que nos han dicho que el señor guía señor guía usted conoce va pero no ha salido nada creo que no ha salido nada así que pero vamos a seguir buscando decepcionado decepcionado tal vez nos jureamos cuando veamos algo de verdad ya no vamos a quedar ni levantados de la cama débole entonces mire está aquí donde yo esperaba el busco mire pero mire como te fue la noche ufa epa ahí es la luz aquí estamos ahí es la calle solo es para el video 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 y aquí si es la luz no hay nada y es la pura calle la pura la pura de arriba bueno seguimos en búsqueda de sucesos paranormales este punto también es algo terrorífico pero hasta ahorita no ha salido nada este es un punto terrorífico donde estamos ahorita ¿por qué? en el árbol hay un bolado colgado con un muñeco siempre ponen uno allá allá está allá está el muñeco colgado sí pero será que es el todavía vamos a grabarlo vamos pero lo movemos para allá sí vamos afuera aquí miren lo que hay aquí colgado es un muñeco un muñeco o sea literal es una camisa y un pantalón en los hilos de alambre que está ahí aquí estamos cabalos alrededor de la calle en este último punto que nos trajo aquí el señor guía no hallamos nada y miren hoy lo hallamos ese muñeco nada más ese muñeco bueno señor muñeco no lo vamos a interrumpir ya señor muñeco lo vamos a ir dejando ahí miren lo que hemos encontrado ve ahí está colgado ahí no tiene cabeza qué onda nos vamos ya qué pasa ah caminada aquí para arriba aquí sí está oscuro no hay nada de luz ni la luz de la lámpara llega vámonos ya entonces dónde hay un gatito allá hay un gatito vámonos qué sueño 2 y 11 de la mañana entonces ¿cuánto vivimos fuera? ¿una hora y más? ¿una hora y más? sí no vimos nada porque también nos venimos cansados yo como pego mucho sueño ¿y usted? también le voy a enseñar la cara de Daniel gracias por esta aventura fue chiva la verdad chiva pero llegó la hora de regresar a casita y ir a descansar porque bueno yo ya me estoy durmiendo tengo un gran sueño así que espero que les haya gustado este video no hagan esto en casa no lo hagan por favor no lo hagan así que cuídense cómanse en un gable y comenten lo que más les gustó del video nos vemos en una próxima gracias Dani una verdad bye pas un vistazo chousa no 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 Gracias por ver el video.